Cientos de alumnos se ven afectados en la Escuela Primaria Federal de Linfonavit Villas de Baja California ante la falta de pago a los interinos. Padres de familia del plantel han expresado su preocupación y molestia ante la ausencia de docentes interinos, lo que ha provocado un rezago educativo significativo desde ciclos anteriores. En su mayoría las escuelas públicas que están teniendo el problema y para pensar en meterlos en una particular, o sea en mi caso yo tengo dos, tengo gemelas y el gasto se me eleva muchísimo. Según los padres de familia, esta no es la primera vez que se enfrentan a carencias en el interinato dentro de la escuela. En el turno de la mañana, cuatro salones con más de 30 alumnos cada uno han quedado sin maestro debido a permisos laborales. Y me vuelvo a repetir, no es el único año que nos ha pasado a nosotros, ya este es el tercer año. Ellos ya estaban enterados, vuelvo a repetir, no es que les caiga de sorpresa, no es que no sepan, ellos ya tenían el conocimiento. Entonces yo sí hago un llamado a la gobernadora para que no se muevan lo que tengan que mover, hagan lo que tengan que hacer, pero que el pago de los maestros les llegue en tiempo y forma para que ellos también puedan darle clases a nuestros hijos, ya que los únicos afectados y creo que los más afectados aquí son nuestros hijos. Aunque se esperaba que los interinos cubrieran estas ausencias, los retrasos en los pagos han dejado vacantes en las aulas. Los tutores exigen a las autoridades estatales que resuelvan de inmediato la situación. Como le repito, no se me hace justo de que la gobernadora no les dé esos pagos a los maestros como realmente corresponde, porque eso para nuestros hijos a lo largo les va a afectar. Ante la incertidumbre crece el temor de que los estudiantes se queden sin clases por más semanas, lo que podría agravar aún más el rezago educativo, especialmente en los grados más avanzados. Mientras tanto, los padres planean movilizaciones y posibles manifestaciones para presionar al gobierno del estado a actuar de manera rápida y efectiva. Con imágenes de Luis Carlos Ramírez, informó Salvador Guzmán, PSN Noticias.